El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Jesús dice del mismo que viene de lo alto y que por tanto está por encima de todo. Que Él comunica lo que ha visto y oído del Padre. Él habla palabras de Dios. Por tanto, ante sus palabras, que son palabras divinas, palabras de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Creer, creer, dar nuestra fe. Al dar nuestra fe, nuestro consentimiento, nuestra adhesión a sus palabras, estamos llevando a cabo el primer mandamiento que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento tiene muchísimos matices. Uno de ellos es prestar el asentimiento de la voluntad y el entendimiento a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha revelado. Esto es la fe. La fe. Y dice Jesús que aquel que se resista a creer, pues tendrá que sufrir unas consecuencias. Dice el Señor en el Evangelio que el que no crea no poseerá la vida eterna. Lo estoy diciendo en negativo, el Señor lo dice en positivo. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Y el que no, dice el Señor, la ira de Dios pesa sobre él. ¿Qué consecuencias tan graves, eh? La ira de Dios pesa sobre aquel que se resiste a creer. Estás viendo los signos, estás viendo los hechos, tienes prueba de que Jesús viene de lo alto, Él está por encima de todo, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Hay evidencias. Pues hay que prestar el asentimiento de tu voluntad y de tu intelecto. Esto es la fe. Obedecer y creer a sus palabras. Esto es amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos en el tiempo de Pascua, tiempo en que la Iglesia nos pide, nos invita una y otra vez a fijar nuestra mirada en Cristo resucitado. Esta es la gran prueba, la gran evidencia que tenemos para creer en Cristo, para creer que sus palabras son de Dios. Y como son de Dios, no podemos manipularlas a nuestra conveniencia. No somos nosotros la fuente de la verdad. Es Cristo la fuente de la verdad. Y somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Él. No tenemos nosotros que ajustar a Dios a nuestros caprichos, nuestros esquemas, nuestras ideas. No. Y esto es precisamente lo que significa la fe. A adecuarnos nosotros a Dios. Someternos a Él con total confianza. Porque es nuestro Padre. Creamos en sus palabras. Aunque creer en sus palabras implica, bueno, rechazar ciertas cosas. Cambiar. Pero por nuestro bien. Que el Señor aumente nuestra fe. Que así sea.